Hola amigos, en esta oportunidad les traigo un unboxing de estos auriculares In Air de la marca Monkey. Cami, a ver de qué se trata. Todo tuyo. La herramienta, súper herramienta importada que tenemos. Los Monkey estos. Interesantes In Air, que van a estar disponibles muy pronto en Argentina. ¿Qué encontraste ahí, Cami? A ver. Manuales. Bueno, manualcitos. Más manuales. Más manuales. Y no más manuales. Sí, se consiguen aquí en Argentina. Cablecito. A ver, mostrame la punta del cable. A ver, es USB-C Cami. Bueno, el cargador es Bluetooth 5.0. Tiene 10 metros de alcance. Eso carga el equipo hasta 3 veces. 4 horas te da, digamos, el uso del mismo. En 1 hora y media te lo carga. Ahí conectás el cargador. 45 gramos. 400 mAh. Frecuencia en 20 Hz a 20 kHz. Tiene botones hápticos. ¿No, Cami? No tiene botones físicos, ¿no? ¿Son hápticos? Son hápticos. Bueno, lo vamos a estar probando y contándoles de qué se trata muy, pero muy pronto.